Bienvenidos una nueva vez más al canal Y no recuerdo que vamos a hacer en este episodio Pero pues sigamos a ver que encontramos Creo que ese gato quiere pelear Pero no queramos pelear con él Ok nuevo, parece que Twig y Craig acordaron en hacer algo de terapia juntos Ok, puedes venir a la escuela, gracias No queremos hacer nada de eso Y no es de la historia principal, pero No sé, si nos queda tiempo, iremos ahí Decía hablando coreano, pero estaban hablando en inglés Y ahora sí se pasaron Pero bueno Aléjate cara de verga Ah, no puedo creer que dicen eso Como que va aumentando la grosería A ver esta que dice Aquí viene el huevo No dijo nada Ven conmigo Recuerda a Yukán Dudad en televisión Oh, me acuerdo ¿Te acuerdas de Lawrence Welk? Claro, me acuerdo Un River es mi favorito No, no es nada Vamos a ver qué quieren estos Muy bien, Navo Esta es una visión muy importante Seguro que estás a la altura Bien, vamos Vamos, amigos de la libertad Estamos aquí por los servicios comunitarios Ay, maravilloso Miren Algunos de los niños del pueblo vinieron a cantar A cantar Me gusta tocar mi triángulo Mi triángulo lo hace Cuando triste estoy Me gusta que mi triángulo suene Me alegra Y me hace sonreír No puedo creer Fuera del escenario Me gusta tocar mi mandolina Mi mandolina Hacen Y me gusta tocar mi fiscorno Mi fiscorno Hacen Me gusta tocar mi fiscorno Mi fiscorno Hacen A canijo Cuando triste estoy Me gusta que mi fiscorno suene Me alegra No, que asco Eso es asqueroso Y me hace sonreír No tengo ritmo No tengo ritmo Esperen Ese es el niño El justiciero pedorro De las noticias Es el niño Que se encarga De sacar la droga Del pueblo El justiciero Quiere llevarse Nuestro percocer Oh, ya se armaron Los golpes Contra los viejitos Ah, son muchos Ancianos enfadados Quiere, Curtis Tenemos que llegar A la salida Amigos de la libertad Solo tenemos que escapar Ok He vuelto Maldito Pero él es del otro equipo Chicos, buenas noticias Estoy protegido Llega Dios Vaya, los superhéroes Son muy divertidos Solo nos quita el tiempo Voy a enviar Una carta furiosa Sobre ustedes Al periódico Me pregunto Si ya contará Que llegué al final De acuerdo Creo que estoy listo Todos tienen que llegar Sufra los relámpagos Ay, Dios Está chido es tu poder Pronto habrá un código azul Pero no baja mucho No manchen Eso es así, Pascaro No Pachino Déjalo en paz Prepárense para Sufir, tontos Qué asustó Les hace daño La electricidad Supuestamente Ya estaba Más para ya que para acá Como quiera Sistema de búsqueda De objetivos en línea Este no tiene Electricidad Pero tal vez Eso funcione Ah, no Me podía cambiar El vaso ¿Qué tal si muestras Algo de respeto Por tus mayores? Ah, qué asco Se me encierra En el casco Ah, montonero Ahí viene más Con ese golpe Bastó para meterte Algo de sentido común No Ah, ahí viene más Bien ¿Listo para modificar el clima? Es que con este vato No voy a poder avanzar nada ¿O qué hace? Llegan los duenos Y otro más Oh, sí Los adultos Mandan Cállese Si todo el equipo Tiene que llegar Me voy a tardar demasiado Malas noticias Villanos Ahora soy buena Porcao Seguro que no eres Radioactivo Profesor No ¿Con qué recorres Más abuelos? Puro viejito Ahí en South Park Ah, cocina Híjole Como que no conviene Su poder Porque Solo va a abarcar Una línea Sigamos Creo que estos villanos Están listos Para un poco de Robo Topper MK3 Tampoco vamos a usar El de este Tornado Topper No está bien Golpear a la abuelita Poli Ah, creo que se va a morir Necesitamos rescatarlo Aunque tal vez Si se muera Por lo menos Ya no tiene que llegar Al final Oh, sí Había olvidado Cuanto me gustaba El castigo Corporal Uff ¿Solía ser una monja Perras? Un artículo Aunque desafortunado A fin para los que Se oponen A los amigos De la libertad ¿Cuál es el poder De Wonderteam? ¿Va a abarcar Todo eso? Es que no está Chido su poder Pero lo Lo vamos a usar Debería de estar Más tarde Debería de estar más tarde No sé por qué Se me apañó el visor ¿De qué me perdí? ¡Ah! Y no te levantes Pendejo Ah, lo mataron No 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 dejemos Que maten a nadie Ah, gracias a Dios Ah, creo que ya van a acabar Con él Ni modo Ah, no le puedo Dar la poción A alguien Desde aquí Ya se puede hacer Primero Voy a Adquirir Más turnos Para Tal vez Le podremos Dar una poción A más de uno Cuando temía tu edad La gente grande Me apaleaba Todos los días ¿Por qué no puedo? Pues para revivir Ah, no puedo ¿Qué es? Ya para ¿Qué es? ¿Por qué ahora mismo se ha matado a Bob? Oh, es ese vato Al que le dimos ¿No? El quejo ¡Suelten bombas! ¡Casi! ¡Casi! ¡No manquí! ¡Míralo! Ah, vamos a intentar revivir al vato que Que murió Gracias Si se había desmayado más tiempo Me hubiera encastillado ¡Prepárate para tu perdición! ¡Se supere que soy yo el de los relámpagos y esas cosas! ¡Podemos compartir! Este tiene suficiente vida Ok, no puedo hacer nada con él Wow, ¿qué es eso? Lo único que vas a hacer es tomarte una potion porque te vas muriendo. ¿Qué 40? Con un golpe se lo quitan. ¿Bloqueo? Aléjense viejitos. Oh, va casi a morir. No puede ser bueno para ti, prepárense para el caos máximo. Le vas a tener que dar otra potion a este vato. ¿No tenemos algo más bueno? ¿Qué sanaré con este burrito? No puedo avanzar. Aquí sale el poder de este, a ver si funciona. No, 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 no. ¿Alguien dio mis anteojos para leer? Estaré atento. No, hay que atacar a los que están ahí. A ver si pierden el oscuro. Esa maquinilla, no sabía que era, pero bueno. Para la próxima era. ¡Demasiada presión! ¡Trueno supremo! ¡Wow! ¡No me gustaría ser los con solcillos de ese tipo! ¡Plema! Necesitamos hacer algo para pasar. ¡Ey, ya! ¡Eso te pasa por meterte con la banda del asilo! La banda del asilo. ¿Sabes que a lo mejor lo que teníamos que hacer es salir por la puerta, no? Ahorita lo voy a intentar con uno de ellos. Enem людей nurれてando. Enemiles destroledos... ¡Oh! Enemiles destruen los! Necesito mis pastillas con urgencia. Y punto número 3. Y punto número 400 coches... Ah, a ver si no matan a este gato. No, todavía tiene suficiente. Cochinado. Dejen de hacer esto. Ah, ¿de verdad es lo más lejos que puedo llegar? Un ajustador de detonación en mi visor frontal Tupper, ahora. Listo para iniciar la mejora de Roba Tupper. Salte. Esa maquinilla. Expiro. Ya se va a morir, ¿no? Creo que manché mis zapatos. Agresor neutralizado. Porque esos siempre tiran su bastón. Es hora de sacar mi arma más fabulosa. El martillo de caos. El problema va a ser... El problema va a ser que sí, sí tienen que llegar todos. Mejor sin haberlo revivido. Si creen que estuviera aquí, él lo hubiera hecho. Ah, veinte. Te van a matar otra vez. ¿Cuál es el punto? Estoy a punto de morir, chicos. No estoy bromeando. Estoy por atraparlo. Ok, veamos si les podemos dar más pociones. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 vamos a recibir bueno pero tenemos que debería haber ido al baño antes de que empezar esta pelea que tanto alcanzando al canto no voy a ya te cargo podemos salvar por un momento anomalía temporal detectada chicos quieren ver mi martillo de caos es genial y creo que si usaremos tu martillo no oh los niños de hoy son tan vagos mira ese sólo hay tirado lo hicimos jaja revivió a veces tomó demasiado tiempo no hice un buen plan tal vez hubiéramos hecho una fila a místerión tuvimos algunos problemas pero la misión está hecha buen trabajo todos nuevo felicitaciones eres oficialmente un miembro de los amigos de la libertad puedes unirte nos esta noche en nuestra misión en la estación de policías determinamos que la policía está siendo sobornada por quien sea que esté controlando el crimen en el pueblo es verdad creemos que encontraremos las respuestas de lo que está pasando ahí bienvenido al equipo amigo nos vemos esta noche no le digas a nadie que vamos a la estación de policía que nos está en la estación de policía no 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 Hasta luego nuevo Soy yo, el profesor Kaos Tengo un problema nuevo ¿Recuerdas todos esos secuazos inmigrantes que contraté? Bueno, es que ya yo no puedo pagarles porque Ya sabes, arruinaste mis planes y entonces no me pagaron Y bueno, tengo unos secuazos bastante enojados ¿Puedes verme en el banco? Te lo agradecería ¡Kaos fuera! No le pagaron Ah, ¿dónde me llamamos? A esta casa, ¿no? No, chicas No, chicas Permitido Oráculo está aquí ¡Buen trabajo, héroe! Esos preciosos de la libertad no tienen idea de que los odiste Muy bien, escuchen Oráculo descubrió que los amigos de la libertad van a infiltrarse en la estación de policía esta noche Tenemos que llegar ahí antes que ellos ¿La estación de policía? No podemos ir contra la policía, ¿estás loco? Sí, deja que lo hagan los amigos de la libertad No podemos permitir eso ¿Por qué no? Porque esta mañana, aproximadamente a las diez y media, la policía arrestó a clase ¿Cómo lo sabes? Oigan, ¿qué carajos? Dijeron que me protegerían, perras con capa Solo me dejaron hacer una puta llamada Así que más les vale que me saquen de aquí, cabrones Remedios de superhéroes de mierda Tenemos que ayudarle, amigos Hicimos una promesa Si dejamos que los amigos de la libertad hagan esto, entonces seremos estúpidos como dicen ellos ¿Por qué trabajarían los amigos de la libertad con nosotros? No olviden que el nuevo es el mejor amigo de los amigos de la libertad Oráculo puede engañarlos para que ataquen el nivel inferior de la estación Y mientras tanto, sacamos a clase A lo mejor haremos que maten a los amigos de la libertad Y así, ¿cuál franquicia de superhéroes sería la número uno? Le hicimos una promesa a clase Todos a casa y a dormir Tenemos un trabajo muy importante esta noche Es todo, Oráculo Ve a casa y espera noticias de los amigos de la libertad ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué? No esa cara otra vez ¿Me estás odiando? No, nuevo De ninguna forma No puedes tener otra clase Ahora Mira, lamento lo que le sucedió a tu mamá Sé que quieres dejar de sufrir Pero Ah Supongo que no sé qué se siente Tienes razón Tienes razón Tal vez deberías tener solo Una clase más Wow, agregaron dos poderes más Oye, ese está chido Que es maestro de artes marciales El maestro de artes marciales Doblega el crimen Con puños Patadas Movimientos de derribo Y técnicas avanzadas De poda de Bonsais Ah, se ve chido lo del dragón Pero quién sabe si Si, si está padre Y esta ¿Qué momento tan increíble para ti? Estarás emocionado Dotado con un extraño don Para controlar el rumbo de la batalla El Plantamante Salva el día de sus Sanaciones Mejoras Y su capacidad de revivir a todo el equipo Ah, revivir a todo el equipo Uy, eso está chido ¿La presteza es un rasgo importante para un superhéroe? Ah, no sé qué hacer No sé qué hacer Me gustan más los golpes Artista marcial Plantamante Óbrate, eso también Maestro de aparatos Maestro de aparatos El maestro de aparatos Impresiona a los enemigos Y frustra Oh, impresiona a los amigos Y frustra a los enemigos Este es un momento importante en tu vida de superhéroe No lo sé Creo que estaba esperando un poco más de entusiasmo Una colección de juguete súper Súper exclusiva Cortesía del catálogo de Skam No, pero eso fue la anterior, ¿verdad? Porque eran 3, 3, 2, 2 Wow, no sé qué ¿Por qué no eliges algo de lo que pueda hablar? Un artista marcial A veces va por el nombre de monje En otros juegos estúpidos Ah, este va a estar bien Porque Siento que cubre mejor Si este Ahora todo La escena se fue más rápido Mientras tu oponente se regodeaba Tomaste la oportunidad para golpearlo con giro de dragón Con un solo movimiento le hiciste caer de espaldas Realizándolo Ah, lo vamos a cambiar por ese Ah, así que sabes Kung Fu, ¿eh, niño? Los tontos no sabían con los poderes que se estaban metiendo Centraste todo tu ser y con una concentración asombrosa Ejecutaste tu movimiento definitivo El gran pampagón Luego, luego, con el poder Jajaja Guau Pequeño, mocoso ¿Quieres enojarnos, eh? ¿Eso es, niño? Volviendo a ser ciegos con ira Atacaron tu cuerpo escudado sin caso alguno Los proponentes quedaron pasmados por su propia ira Aprovechaste para realizar un antiguo poderoso Baile del dragón No debí dudar de tus movimientos, lo siento Lo siento Como un luchador honorable no disfrutaste quitarle la vida a tu oponente Luego de canalizar tu ki en tu puño Acabaste con tu enemigo con un puño del dragón Eso estuvo muy bueno Corriste a la habitación de tus padres Y antes de que algo pudiera pasar Entraste para proteger a tu mamá Pero fue demasiado tarde Tu papá se la cogió Debe estar matándote ¿Cómo es posible que la gente se haga eso? Yo, yo, yo lo siento Tenemos trabajo que hacer esta noche Te veo en la estación de policía No hay nada más de que hablar Me pondré en contacto esta noche cuando tus padres crean que duermes No, no vamos a cambiar de traje Cambiemos de poder Bueno, no del poder Bueno, no del poder porque el otro poder no está chido Espera Aquí no es No, no del poder Ese yo siento que lo necesitamos porque es el único que ataca hacia los lados Ok Este es el que vamos a cambiar Por el del dragón Y no podemos cambiar ese porque nos otorga dos poderes No, ahí si escogimos no tenemos un buen poder Bueno, sigamos, sigamos Jeje, ahora es güerito Maldita vaca estúpida Claro, tómate otra copa de chardonnay, ¿por qué no? Tengo que beber para poder soportarte Esa marihuana te está cambiando Al menos la marihuana es natural No como las uvas Estás drogado, imbécil Quizás sí, pero no voy a ir a contarles a todos el secreto de nuestro retoño Vete con esa paranoia tuya a tu cuarto, Chris Sírvete otro trago, Kelly Vete con esa paranoia tuya a tu cuarto, Chris Sírvete otro trago, Kelly Ah, ah, hola cielito Papi se va arriba a su cuarto Mami se va a servir un trago Ja, ja, ja Ya, y a ver si se ven todas las Las cosas con las que cierran la puerta Ah, esta vez no hubo una escena Qué padres Qué padres tan más malos Qué tenemos por aquí Creo que solo tenemos que dormir Wow, nos dieron muchas cosas Cariño Olvidaste comer tu cena Mami la dejó en la mesa para ti Vamos, cariño Tienes que comer tu cena ¿Pusiste más de esa cosa en la comida de nuestro retoño? ¡Cierra el pico, pedazo de mierda! ¿Cómo sabemos que esa medicina no tiene efectos secundarios? ¿Cómo te atreves? ¿Sabes tan bien como yo que necesitan la medicina? ¡Zorra borracha! ¡Drogadicto, hijo de puta! ¿Cómo te atreves a obligar a la criatura a escoger bandos? ¡También pusiste de esa medicina en su comida! No obligo a nadie a escoger bandos Baja y come tu cena, tesoro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro, otro! ¿A quién le van? ¿A la mamá o al papá? Pero se supone que los que fuman no son violentos Ahora sí, ¿nos dio algo bueno? A él no le gusta Le cambié los lentes porque se parecen más a los míos Y ahora es un Super Saiyajin Van de ser comidas de microwave Pero eso no le gustan Ahora sí ¡Nuevo! Vístete y reúnete conmigo en el frente ¡Rápido! ¡La noche espera! ¡Lindo cuadro! Ok, hasta aquí vamos a dejar este video Para que no se alargue mucho Espero lo hayan disfrutado Gracias por visitar el canal Nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego!